Los rumores relacionados con la serie de Netflix La Casa de las Flores volvieron a las redes sociales y esta vez es momento de hablar sobre Verónica Castro y su reemplazo en el programa, un hecho que ya causó impacto en Internet. Todo comenzó cuando la gran actriz Verónica Castro puso énfasis en que no integrará las filas de la segunda temporada de la serie de Netflix La Casa de las Flores por lo que algunos cibernautas quedaron con la ilusión devastada y desearon fervientemente que la artista regresara al proyecto. Incluso, en un comunicado de la cuenta de Instagram de La Casa de las Flores se informó que la segunda y tercera temporada empezarán en 2019 y 2020 cuando los actores estarán listos para dar paso a las grabaciones. A raíz de lo ocurrido con la salida de Verónica Castro, los altos mandos se vieron en la necesidad de buscar un reemplazo para la actriz y el entrañable personaje de Virginia de la Mora. El proceso de búsqueda de las estrellas ya comenzó y entre las artistas consideradas ideales para el papel figura Bárbara Mori, de la que se aseguró retumbará en los corazones de los fans con su regreso a la televisión. La cuenta de Instagram de Chico Farándula confirmó que Bárbara Mori estará en la Casa de las Flores, además dijo que la actriz busca un papel sumamente importante sin tomar en cuenta participaciones especiales, siempre apuntado alto en el medio. Sea cual sea el rumbo que tome la propuesta, lo cierto es que todos deberán esperar hasta el año entrante para ver la segunda temporada de La Casa de las Flores. Fotografía, YouTube con información de Chico Farándula, Ventaneando y Diario La Verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!